Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el médico de trinidad y su teclista Alejandro Padilla y estás en The Aquatics. ¿Cómo estamos? Amigos míos, el día de hoy les tengo un pequeño tip, más que otra cosa. Vamos a ver cómo es la manera más adecuada, más correcta y sobre todo, pues, que no comprometa la calidad del cristal o de tu acuario para quitar el sarro. Primero, vamos con los principios. ¿Por qué se forma el sarro? El sarro, en lo particular, representaría la carga de minerales o de sales minerales que se encuentran en el agua, tales como bicarbonatos, carbonatos, calcio, magnesio, entre otros elementos que en lo particular, pues, también entran dentro del segmento de los minerales diluidos dentro del agua. Esto, en lo particular, va a variar según, pues, el lugar donde residamos. No por decir que yo esté viviendo en una zona en donde el agua tenga poca cantidad de minerales, en donde tú residas va a haber el mismo tipo de agua o calidad de agua. Entonces, eso es algo fundamental que hay que estar visualizando, que hay acuarios en donde se forma más arro, más rápido y hay acuarios en donde se forma de una manera más lenta. Y el día de hoy te quiero compartir el método que yo utilizo. Ya no me voy a ir con más rodeos, ya no voy a utilizar tips que hay bastantes aquí en YouTube, que usar el vinagre, que usar lijas, que usar el jugo de limón, que usar etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive, químicos como el antizarro, que lo llegan a utilizar, que comprometerían más la calidad de vida de nuestros peces, siendo que podrían llegar a intoxicarlos. ¿Qué es lo que vamos a estar utilizando? Bueno, pues bien, lo único que vamos a estar utilizando, amigos míos, va a ser un raspador de cristales, de este tipo, y navajas de un solo filo. Este es una cubierta protectora, que pues obviamente el filo, hay que tener mucho cuidado, que está en esta parte, en uno de los extremos. Y simplemente pues la navaja va aquí dentro, como pueden verlo. Y ustedes ven este acuario que tiene zarro. Todo este zarro se ha ido formando y lo vamos a estar quitando con esto que tengo en mis manos, esta herramienta, se llama raspador para cristales o limpiador para cristales. En lo particular, esto ayuda bastante tanto para quitar el silicón a la hora de quitar el sello, como para quitar el zarro. Así que, pues no va más ni menos que quitarlo de esta manera. No tengan miedo, no va a pasar absolutamente nada, no se va a rayar el cristal. Miren nada más cómo sale el zarro. Y fíjense que esta es una capa muy fina de zarro. No es como lo tenemos aquí presente, o como una cáscara, que en lo particular eso sí ya es un descuido total. De estar teniendo ese tipo de capas de zarro. Pero miren, es muy fácil, es muy sencillo. Obviamente la navaja que tiene este raspador o limpiador de cristal no es nueva. Cuando es nueva, nada más le das una pasadita y queda todo limpio. Eso sí, amigos míos, vamos a estar gastando un poquito de navajas. Son muy económicas, la verdad. El paquetito vale entre 20 pesos y trae unas 5 navajas. Pero no va más allá para estar utilizando, ¿de acuerdo? Y ustedes se preguntarán, oye, ¿puedes rayar el cristal? No se raya, señoras y señores. No se raya si esta actividad se hace bien, seguro. O sea, siempre hay que mantener el movimiento de enfrente y atrás. Enfrente y atrás no hay que hacer esto porque entonces sí lo vamos a rayar. Y nunca recargarnos en una esquina del raspador o limpiador de cristales. Porque ahí sí vamos a poder llegar a causar rayones en el cristal de nuestro acuario. Siempre hay que apoyarnos firmemente toda la navaja y empezar a limpiar. Y pues yo me voy a quedar aquí a limpiar este cristal. Para que vean cuánto más o menos me llego a tardar y los resultados. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, aquí los resultados. Hay que destacar que todavía no termino, ¿sí? Porque todavía me falta la parte posterior del acuario. Pero miren, esos son los resultados. y de una manera eficaz, que vean, no se compara con ningún otro método que nos compartan. La verdad es que funciona muy bien. La verdad es que funciona muy bien esto del limpiador, raspador de cristales. Algo que sí, ¿sí? Algo que sí les voy a tener que ser bien sincero también, amigos míos, es que vamos a ocupar unas cuantas navajitas de estas porque una sola no nos va a rendir, ¿sí? Porque como hay que raspar algo duro, el filo se va acabando, ¿sí? Bueno, pues vamos con las conclusiones. Ahora te podrás dar cuenta que no es tan complicado el quitar el sarro de un acuario. A veces, pues, nos gustaría algo más sencillo, algo más fácil, algo más práctico. Pero las soluciones definitivas y eficientes suelen ser las que un poquito más de trabajo nos cuesta. Más sin embargo, te puedo decir algo bien interesante. ¿Quieres prevenir el sarro para siempre? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Llena tus acuarios constantemente. Este acuario, como yo no lo llenaba muy continuamente, sino que dejaba que el agua se evaporara y aparte, el flujo del filtro que estaba en el acuario, en lo particular, goteaba mucho, salpicaba los cristales. Y eso, poco a poco, el agua que va quedando los cristales se seca y las sales minerales se van fijando a los cristales. Esto, pues, en lo particular, es la formación del sarro. Ahora, para que te deshagas de una vez por todas y para siempre del sarro, haz esto, llena tus acuarios constantemente, evita la evaporación y verás que el sarro en tu acuario nunca más va a existir. Espero que esta información te haya servido, te haya gustado. Si te sirvió, por favor, comparte. Si te gustó, déjanos tu like. Si eres nuevo, suscríbete y activa las notificaciones. Y te dejo las redes sociales que están apareciendo en pantalla, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp para cualquier consulta en específico y nuestra tienda virtual en Mercado Libre. Muchísimas gracias. Se despide de ti un amigo médico-tenerzo-tecnista Alejandro Padilla. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.